Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Aitiro y como pues ya todos deben saber hasta para este momento, Canelo Álvarez ha sido suspendido por la Comisión Atlética de Nevada, en cabeza Bob Bennett, que por la cuestión de los resultados de sus exámenes en febrero, los resultados se dieron a conocer en marzo, que salió con rastros de Clembuterol, y pues despliegan en el comunicado que tras dar positivo en dos controles antidopaje, el boxeador mexicano tendrá que presentarse en una audiencia en la comisión el próximo 10 de abril, a menos de un mes de la pelea ante Gennady Golovkin del 5 de mayo en Las Vegas. Fueron dos exámenes que realizó a mediados de febrero, los resultados se dieron a conocer a principios de marzo, en ambos Canelo tuvo rastros de Clembuterol. Golden Boy Promotion respondió a la suspensión en un comunicado, respetamos el proceso de la comisión y le daremos seguimiento al caso del Canelo. En su carrera, Álvarez ha salido limpio en más de 90 controles y nunca tomaría ninguna sustancia prohibida intencionalmente. En su momento, el tapatío culpó de su positivo a la carne contaminada. Como parte de un programa voluntario, Canelo se sometió a dos pruebas en un adió positivo por rastros de Clembuterol, que es consciente con la carne contaminada que ha afectado a decenas de atletas mexicanos, señaló Golden Boy en aquel momento. Y está muy raro, la suspensión, estaba leyendo lo que se había escrito al respecto, no era lo que yo pensaba, es la noticia en sí. Y se suspende temporalmente, va a haber una audiencia, bien dicen ahí, el 10 de abril. Y ahí se va a dar a conocer cuestiones nuevas. Por lo que a mí me ha tocado ver peleas, no recuerdo una en la que se haya cancelado, algo que ya estaba anunciado y que no haya sido por lesión o lesión entrecomillada, no se vendían, no se estaban vendiendo boletos, lo que sea. Pero una pues mega función como esta, a menos de que de plano las ventas hay en estado muy raquíticos, pero no creo la verdad. Y pues va a quedar en a lo mejor un aviso, uno que no vuelva a pasar, es lo que creo que debe pasar por lo que ya está en juego. No pueden decir la pelea, ok, no se va a hacer ahí, pues vamos a hacerlo en otro lado, porque ya es una cuestión totalmente diferente. Y hay gente que apartó viajes y que ya metió mucho dinero en esto y volver a empezar otra vez, buscar una sede y todo ese rollo. Está muy difícil, a menos que llegue un jeque y se la lleve a Dubái y así. ¿Cuánto es lo que paga Las Vegas? Ah, pues yo pago esto y todavía esto más. O una tontería sí, pero pues lo dudo, ¿no? Que suceda. Y pues esto sin duda se ha vuelto una novela. Recordemos que la primer pelea empezó tipo WWE, cuando se acabó Chávez Jr. y Canelo, que fue un fiasco de pelea. Y desde ahí, que las declaraciones y que cuando yo nací se había repartido el miedo y good luck, my friend, la suerte es para los mediocres. Y todas esas cuestiones de la primer pelea era un tanto de así WWE, pero soft, tranquilón. Más de que lo voy a noquear, a lo mejor eso decían y ya. Pero para esta segunda empezó con lo de la promoción en Los Ángeles de que Canelo le dijo a Abel Sánchez que tú eres el único que abres el hocico. Porque tu peleador no dice nada. Entonces, ahí mucha gente se le fue al Canelo de ¡Ay, qué prepotente! Mira cómo le habla así a Abel Sánchez, a Don Abel. O sea, es parte del show. O sea, todos sabemos que esto es hasta cierto punto un circo y así es para calentar, para vender. Y el que se vaya con la finta de ¡Ay, qué engreído el Canelo! ¿Ves lo que le dijo a Abel? Y Abel también que le decía, a ver, párate, no corra, quede separado como hombre. O sea, también es parte del show y la gente pues lo toma como si fuera algo real. Cuando en realidad es lo más probable es que sea scripted, que sea pues ya hay un guión ahí. Y por eso a mí yo no me hubiera querido comentar mucho porque todo esto se está haciendo como guiones. Y pues Golovkin que no hablaba. Y esta semana se soltó, pero de una manera a mí se me hace burda, sin clases. No le queda al estilo de Golovkin de ¡Ah, fine, people! ¡Mexican style! A ese estilo de Golovkin, buena gente. No le queda eso de ¡Canelo, do drugs! Todo ese rollo, o sea... Primero era por la foto esta, ¿no? Declaró que su doctor le había dicho que el Canelo se inyectaba. ¿Por qué? Porque a los que se inyectan se le pone así la piel. Ya, eso es una prueba irrefutable. Ya, o sea, nunca... Todos lo veíamos a Canelo así, pues porque todos lo vemos pelear o entrenar así sin nada arriba. Pero nadie se había dado cuenta. Hasta ahora se dieron cuenta de que es una prueba irrefutable. Vean ese círculo, ya. O sea, si ven un círculo amarillo o rojo, es símbolo de que es 100% cierto. El caso es que salió esto. Luego también declaró... Bueno, no vamos a la declaración de Golovkin. Vamos a este video que también... Que creo que sí, sí lo dijo Golovkin. Que le dan pastillas de no sé qué fregados, algo ilegal y que no sé qué. También decían que Eric Gómez aquí estaba manipulando la báscula y que le daba instrucciones al que estaba ahí moviéndole la báscula y todo ese rollo, ¿no? De que Canelo no dio el peso, que hicieron trampa desde ahí. También esta cuestión de que le va a dar... Van a ver ustedes... Ahorita le van a dar una pastilla de Reynoso. Ahí está, ahí está. Y tómatela. Y es como que, oh, mira, ahí se ve claramente que le está dando algo ilegal y que no sé qué. Sí, vamos a hacer algo ilegal delante de todos con miles de periodistas, gente de ahí tomando fotos. Y vamos a darle una pastilla ilegal. Ese es el momento ideal. O sea, ni al caso. Pero bueno. Luego, a lo de esta situación de Canelo en... En esta parte de la suspensión, pues, él ya lo declaró desde un principio, fue carne contaminada y sáquenme de ahí. Y sí, para que lo saquen de ahí va a estar, pues, difícil, ¿no? Pero, pues, si ya lo dijo eso, si ese ya es su alibi, si es su coartada, su verdad, vaya usted a ver, pues, ya que se quede con ella. ¿Y qué más va a decir? Pues, si ya salió por carne contaminada, pues, va a tomar las debidas precauciones en las próximas peleas. Y ya no va a comer tacos ahí en taquerías de Guadalajara. Que, por cierto, su hermano, el Dinamita Álvarez, Ricardo Álvarez, tiene una taquería. O sea, entonces, ojalá que no haya sido ahí, porque luego no va a querer quemar a su hermano o algo así. El caso es que, pues, ¿qué va a decir ya, no? Si ya dijo que fue carne contaminada, ya se va a ver hasta peor que empiece a escupir para arriba. Nomás, lo que sí dijo, y le mandó especial dedicatoria a Golovkin, es en, durante su entrenamiento, un desafío de dar un cariño para... como, con la chiqui... Y ya se va a decir, ¿verdad? Pero... Como que es muy claro, ¿no? Es como... Que en estas semanas, es una revisión de los que... Los quejeron que... Los quejeron que la dropshin me hubiera en las traducciones en el brazo. Y se me borraron en los trazos. Porque en las traducciones... Y la verdad, esta previa del Canelo Colóctin 2 está como más personal, o sea, pero si Colóctin hace declaraciones, yo, porque yo creo que es un género, ¿no? Sí, pues el Canelo, si Colóctin hace esas declaraciones, el Canelo a toda su vida se ha metido en sustancias ilícitas, pero hizo en su primera pelea, ¿qué peleas? Ya para toda vez mejor, demanda, porque tienes pruebas irrefutables, demanda, y no penees, y lo vas a sacar hasta más dinero, y lo vas a exponer a un tramposo, y lo que quieras, pero Si vas a pelear y decir eso, se pese de mal gusto, y si está calentando por un lado, no va, es cierto que si pierde, ya va a tener respuesta esa, y si gana, él va a decir, ah, porque el Canelo no se puede dejar, eso, eso, si tienes un odio por el Canelo, pues vas a, esto es como gasolina para el motor, ¿no? Esta noticia de, como, que superó el vino, como le dio el dedo a los eires del Canelo, y si en dado caso, el Canelo, se metan cosas para preparar su remitimiento, y, de manera ilegal, que lo prueban, que lo prueban, que lo, por mi hecho, lo veten de por vida, pero, si a mi no me consta, la situación esa, ¿no? Yo no puedo, en fin de cuentas, dar una opinión, porque yo no tengo la certeza de, si bien, si se, tiene sus sustancias, ilícitas, o fue a la Canelo cercana, o sea, no puedo, yo no soy, yo no soy, yo no soy pati chapoy para andar opinando de eso, un pedrito solo, pero, bueno, es lo que se dice, y a mi no me consta, y no puedo tomar, juicio, y, porque luego, vamos a ver la pelea, así, yo no creo que se suspenda, sería algo, por primera vez, algo, que, nunca me había tocado ver, y, pues vamos a ver, en dado caso, el Canelo, se le prueba que, y, el GIS, usa sustancias, y, por ejemplo, es la campanilla, y, al fin, y no nomás el Canelo, y, lo que sea, pero, bueno, si, lo pueden probar cien por ciento, no, no, que, eh, por rastro, de, por ejemplo, de, que, también con la impancerita, no, no, es esta situación, y, es lo malo, no, que ya se etiqueta el boxeo mexicano. Ah, o sea que los mexicanos sí pueden hacer eso. Tienen ventaja. Pero tampoco yo sé de como que, ah, el visto es barato. Hey, cómprate un tubo, pero ole a farmacia, te vas a liberar, te vas a pagar la imagen. Porque es como que, pero yo creo que sea algo que las artistas quieran usar en estos tiempos. Es algo para cantar. Pero bueno, a quien cree en lo que quiera creer y está digno de la nota rosa en estos tiempos. Tienen que darle opinión sobre los tiempos. Y si te la amo, no te olvides de suscribirte y dejes tu odio hacia el canelo como consideres canepista. Ánimo, guerre.